Igualado 1 a 1, volvió Messi, volvió la magia y al ataque se viene el Inter Miami La tiene Jordi Alba, tocó al medio, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol del Inter Miami! Apareció el doblete del argentino Volvió Messi, todo vuelve a sonreír en Fort Lauderdale 2 a 1, lo da vuelta rapidito el Inter Miami Con un doblete personal de Messi que llega a 14 en la temporada Gana Inter Miami ahora, 2 a 1 Y parece como si la pelota y el gol lo buscaran a Messi Cachetazo con la zurda después de esta acción que comienza con Redondo De Redondo para la diagonal hacia la izquierda de Marcelo Wegan Y otra vez Jordi Alba, decisivo en la acción Metiéndole otro